Bueno, pero lo están pasando mal en Viña del Mar, particularmente los residentes del Eurovista 2 y por supuesto aquellos que están Cerro Abajo. Ayer estuvo con nosotros Tomás Cándia acá en el estudio, lo habíamos tenido antes desde allá y hoy día lo tenemos a través del Zoom porque queremos conversar con ellos. Tomás, buenos días. ¿Qué tal, Tomás? Ayer hablábamos, ¿no? Buenos días. Buenos días. Ayer hablábamos de la opción, ¿no? El decreto de inhabitabilidad. Cuéntame, por favor, ¿cuándo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? ¿Se lo esperaban? Bueno, la verdad es que nosotros todavía no encontramos fundamentos técnicos respecto de la estabilidad del edificio en esta situación. Anoche a última hora recibí la comunicación y algunos detalles técnicos que la verdad me parecen poco sustentable. Tenemos un problema ahí con el audio. Tomás, tenemos un problema. No te estamos escuchando bien, lamentablemente. Tomás Cándia está allá, justamente, está a través del Zoom. Y recojo eso que dice, vale, me imaginé que lo iban a decir, que no encuentran sustento técnico para el decreto. Porque ellos nos habían dicho claramente que los estudios, los que se estaban haciendo a la estructura del edificio, no se habían movido. Que era un poco lo que había pasado en los primeros socavores, que el edificio como tal había resistido bien. Ahora, tengo, según la Municipalidad de Viña del Mar y su comunicado, y le vamos a preguntar también a Tomás, el edificio carece de sistema de evacuación de aguas servidas y agua potable. Entonces, eso también genera que no sea un lugar apto para vivir, ¿no? Como parte de los antecedentes. Nos dijo Tomás, toma eso, que al no existir eso, ellos también entendían que no se podía vivir en esas condiciones. Claro, no hay condiciones. Pero claro, pero como ahora el decreto habla de inhabitabilidad por riesgo de demolición, básicamente. De remoción de masa, claro. Mira, dice, fundamentos, hay riesgo de colapso y derrumbe del edificio. Ese es uno, entonces no hay seguridad para los residentes. Eso dice, por lo menos, la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, según el informe del Servio. Y con esos elementos se toma la decisión. Mientras seguimos chequeando a Tomás Candia, está con nosotros Genaro Cuadro, arquitecto, urbanista y amigo de la casa. Hola, Genaro. Bienvenido, Genaro, ¿cómo estás? Muy bien aquí. Conmovido por lo que está pasando, evidentemente, con esto del edificio, con el socavón. Y que efectivamente se va a concretar algo que quizá era lo que se trataba de evitar en un principio, que es que efectivamente no se va a poder habitar el edificio. Este decreto de inhabitabilidad, cuéntanos, ¿es difícil la palabra? Sí, es difícil. ¿A ti que sale de uno? Vamos a ver si la próxima. ¿Qué implica, por cuánto tiempo, qué significa para el vecino, para el residente? Y luego te pregunto, ¿cómo deberían estar los vecinos que están abajo del edificio? Se toma no solo por el recinto y los departamentos del edificio, se toma también por los vecinos de alrededor. Es decir, un decreto de inhabitabilidad. De nuevo, se toma cuando el edificio representa un riesgo para los moradores al interior como para los transeúntes o los alrededores del edificio, en este caso, los vecinos de abajo. Por consiguiente, las razones son dobles, por decirlo así. Y aquello que parecía simplemente un problema, aparentemente un socavón que afectaba una parte de la estructura, nos vamos enterando que en la evaluación del Servio, efectivamente, hay más elementos comprometidos. Primero que nada, lo que tú señalabas recién respecto de las redes de infraestructura no están habilitadas y por consiguiente el edificio no puede funcionar, para ponerlo en simple, para los oyentes y auditores, no hay baño, no hay cocina, no hay agua, no hay agua, no hay agua, no hay agua, no hay agua. Es decir, no hay cómo estar dentro y llevar una vida normal, para empezar. ¿No implica que el edificio se pueda derrumbar? No necesariamente, pero si efectivamente hay riesgos de que este socavón se amplíe, efectivamente es una medida que hay que tomar. Genaro, acá dice, no hay condiciones de seguridad para los residentes. Eso es como un punto clave para tomar esta medida, ¿no? Yo creo que eso es clave para tomar la medida, no solo, repito, no solo por los residentes del edificio, sino también por todos los vecinos alrededor. Ese es uno de los puntos claves. Pero si no hacen evacuar, por ejemplo, los edificios que están abajo, uno no pensaría en un riesgo, efectivamente, de que se derrumbe, ¿cierto? Es que, bueno, si esto estuviese a portas de un derrumbe, estarían evacuados, efectivamente, todos los vecinos de abajo. Yo creo que es una precaución relevante, que además desencadena otras medidas administrativas que le permite, además, al municipio actuar y destinar recursos para efectivamente poder paliar eventualmente o tomar medidas de seguridad más agresivas. Bueno, Tomás Candia, con quien estábamos hablando recién, nos decía que yo no estaba muy de acuerdo desde el punto de vista técnico. Veamos ahora que ya tenemos el contacto de nuevo. Tomás, buenos días. Ustedes no están de acuerdo con este decreto. Absolutamente estamos en desacuerdo. Básicamente porque, primero, un decreto de esta índole no previene que haya un derrumbe si es que hay una posibilidad. Digo, por decreto, la seguridad, la estabilidad del edificio, la posibilidad de remoción de lo que pueda ocurrir, digamos, respecto de un frente de mal tiempo, la verdad es que por decreto no se va a solucionar, digamos. No tiene ningún efecto en ese sentido. Yo lo veo, más que nada, como que se están guardando las espaldas en caso de suceder algo. Tomás, pero acá se habla de riesgo de seguridad. Respecto que nosotros vemos. Tomás, te quería preguntar por la seguridad de los residentes, igual, porque acá se dice que no hay condiciones de seguridad para los residentes. No hay residentes en el edificio. Si nosotros salimos del edificio, salvo algunas personas que todavía están intentando hacerlo, salimos del edificio porque no tenemos cómo evacuar las aguas cerdeas. Nosotros tenemos agua potable, pero está cortado dentro del edificio y lo decimos nosotros justamente porque no tenemos dónde evacuarla. Entonces, no hay personas. Si están mirando desde el punto de vista de la seguridad de las personas del edificio, no hay nadie. Estamos los que están trabajando y que están en la parte exterior del edificio. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad, no veo la necesidad de generar una inhabilitación del edificio. Creo que nos trae más problemas que soluciones, porque nosotros hasta el momento, por lo menos, podríamos en una parte del edificio estar presentes para hacer el control sobre lo que nos preocupa ahora, que son los saqueos, los robos y todo ese tipo de cosas. Además, dentro del edificio, todas las bombas que están funcionando en estos momentos para... Se nos quedó pegado de nuevo el zoom. No son las mejores condiciones. Es interesante ese punto, ¿no? Porque él dice, claro, no hay nadie viendo acá porque no tenemos cómo evacuar las aguas servidas, lo dijo el día de ayer. Ahora, yo no sé qué les obliga a los propietarios, si van a tener un plazo para sacar las cosas de valor, no sé, cosas pequeñas, joyas o lo que sea, a razón de evitar los saqueos que han ocurrido, porque no es un invento, están ocurriendo, han ocurrido y lo más probable es que van a seguir ocurriendo, si es que no se hace un control de seguridad como debe ser, que hasta ahora no... O sea, yo entiendo que ellos estén afectados y preocupados, evidentemente, por lo que va a ocurrir además en adelante, en el futuro, respecto al edificio y cómo volver a poder habitarlo, pero la autoridad no puede sino tomar esta medida, por diversas razones, no solamente por precaución respecto de los residentes, aunque no haya nadie, aunque estén personas trabajando solamente ahí, aunque hubieran solo guardias de seguridad que estén cuidando el edificio, son alertas que deben ser señaladas por la autoridad, pero además porque no solamente se trata del edificio, sino también de los vecinos abajo que podrían también sufrir consecuencias respecto de un aumento del socavón, nuevos deslizamientos y derrumbes producto de la saturación de agua ya en este lugar. Por consiguiente, yo entiendo que ellos se sientan afectados y que parezca una medida inútil para sus intereses, que son los de volver a la normalidad y efectivamente que esto se resuelva. Pero independientemente de esa necesidad, que es real, la autoridad no puede sino inhabilitar el edificio. Genero, volvamos con Hans, retomamos el contacto con la región de Valparaíso, ¿te parece también, Eduardo? A ver qué está pasando ahí a esa hora. Hans, retomamos el contacto contigo. Mira, lentamente ahí vemos cómo viene saliendo de uno de los departamentos una de las vecinas que seguramente se enteró de esta noticia, eventualmente de todo este proceso también de inhabitabilidad que van a tener que llevar adelante. No hay todavía protocolos muy claros y por lo tanto ella llegó bastante temprano a eso de las 8.20, más o menos estacionó su vehículo y entró rápidamente para hacer el retiro de parte de sus cosas. Escuchábamos que adentro había movimiento, entró con ese carro de supermercado que dejó situado allí en este pasillo, pero sabemos también que probablemente hay de alguna forma incertezas sobre cómo se va a llevar a cabo y adelante todo este proceso, porque recordemos, lo escuchábamos en voz allí también del vecino que está en contacto con nosotros, son muy pocos los residentes que todavía se encuentran en la zona, la mayoría de ellos ya hizo uso de alguna forma de esta evacuación preventiva, incluso antes de que las autoridades así lo dijeran. Pero yo quería reparar en un punto, pudimos tener acceso hace algunos minutos atrás al informe que le envió el Servio a la Municipalidad de Viña del Mar. Y en parte, y voy a bajar netamente a las conclusiones, son cerca de 8 páginas, ellos hablan de que las medidas tomadas en los puntos de control arrojaron descensos que se producen en Tendría previo a la lluvia, el lunes 10 de junio y el día jueves 13 de junio. Desde ese jueves 13 hasta el día de hoy, 16 de junio, la estructura se mantiene estable, lo que hace suponer que se consolidó. O sea, que luego de esta variación que hubo de algunos centímetros, la estructura se consolidó en esa posición. Las medidas de mitigación, como el desvío y extracción de agua mediante bombas, han dado resultados y se están perfeccionando para evitar riesgos. Permíteme un segundo, Genaro. Que me digan que el edificio tuvo un descenso, que se midió un descenso, ¿es una cuestión que tiene que ver directamente con el socavón o es un proceso natural de una edificación? No, es el comportamiento de un edificio en una duna que se termina de asentar producto precisamente de este socavón. No es un proceso natural, habitual. No es natural porque tendría que haber un comportamiento total del edificio y no solamente una parte que es la parte afectada que está ahí. Pero lo concreto es que es inevitable que esto sea así. Si se produce un socavón, desapareció el terreno en el cual este edificio estaba asentado. Y aun cuando uno observa estos pilares que van hacia abajo y que probablemente tocan suelo más sólido, eso no inhibe el hecho de que hay una pérdida de material en el medio. A mí me llama la atención. Imaginémonos que esta mesa es el edificio. De aquí hacia arriba está el edificio y estas patas de la mesa son las que están enganchadas en la piedra. Y aquí alrededor tenemos arena porque esto es una duna, ¿cierto? Se produce el socavón y se exhala la arena. Sin embargo, la mesa, según la lógica, debería continuar firme porque está anclada a la piedra. Se mantiene varada. ¿Qué es lo que le pasa a ese edificio? Ese edificio no se ha caído, no ha habido un derrumbe del edificio probablemente tal. Hay unas partes que eran escaleras, entiendo que estaban conectadas. Explícanos acá con el voto y todo. Salvo estas partes de la infraestructura, que son escaleras de acceso, seguramente quedaban a la duna originalmente. Entonces, sigue existiendo una estructura que sostiene ese eje del edificio. Sin embargo, la pérdida de material efectivamente tiene que haber afectado más abajo la fundación. Y por ejemplo, eso explica en parte que esto pudiese tener una diferencia de, según el informe, de 13 centímetros aproximadamente. Si no, yo lo escuché bien. Y yo creo que eso es una diferencia que puede haber en una estructura, puede producirse eso en una estructura, sin que colapse la estructura en su conjunto. Hans, o sea, Genaro, antes de volver con... Pero es una variación significativa que hay que atender. Antes de volver con Hans, yo tengo la pregunta si esto tiene algún tipo de solución. Porque acá en el informe de inhabitabilidad se dice que se mantiene esta medida hasta que se repongan las condiciones. Entonces, a mí me hace pensar que podría existir algún tipo de solución. Sí, por supuesto. Por supuesto que se pueden rehabilitar condiciones para este edificio y tomar resguardos respecto de precisamente esa variación de... ¿Y qué medidas se pueden tomar? ¿Cuánto tiempo además? No, rellenar el socavón, etcétera. Resolver los problemas de la red de infraestructuras, que es la que aparentemente habría generado esta situación. ¿Y a qué costo? No, con altos costos, evidentemente, que van a tener que ser pagados por... ¿El Estado o la gente que vive ahí? O sea, porque ¿en quién resulte responsable en la investigación de esta situación? En primer caso fue un ente estatal, por lo tanto lo pagamos todos nosotros. Así es. En este caso, por lo que han dicho, no lo sabemos, todo esto todavía es bastante... Tenemos poca información. Habría habido una modificación en las conexiones a la red y eso habría generado este socavón, pero es una hipótesis. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando las reparaciones? Porque todas las personas que tienen que desalojar tienen que encontrar una solución, están pagando dividendos, contribuciones. O sea, sin lugar a duda de lo que resta del año. Este año perdido. Es un año perdido en ese sentido, pero probablemente se puede aprovechar para tomar mejores medidas de seguridad, no solamente para la totalidad, no solamente para el hecho del socavón que hay aquí, sino para eventuales... Todo el campo de un año, ¿no? Exactamente. Y los vecinos que están alrededor también puedan tomar medidas de precaución ante eventuales derrumbes y deslizamientos de material. Ayer veíamos un murito, la gente abajo un murito de madera que no... Estaban ahí asustados. Ahí caigo yo y arraso con todo eso. Hans, algo nos quería agregar ahí. Sí, sí, claro. A raíz de lo mismo, yo les decía, conocíamos este informe que se presentó de manera oficial, que finalmente el que lleva a tomar esta decisión de inhabitabilidad, y de repente hay datos que pueden servir a esta misma discusión. Mira, se hablan de que existe un diferencial en el sector sur de la terraza que corresponde a cerca de 3 centímetros. Hay en otro sector de este mismo lugar, del mismo edificio, descensos en la terraza del edificio con un promedio de 1 centímetro. Eso en otro de los puntos que está especificado aquí en este informe. Y como parte de lo que hemos estado hablando, dice que la causa de estos descensos puede tener varios factores, pero que se estima que principalmente podría deberse aquí una pila de fundación, y ahí nos puede ayudar nuestro experto, esta pila de fundación se encuentra cortada en su faena de hormigonado y el retiro del material de apoyo bajo en la estructura, el cual fue sostenido con alza prima, o sea, que sería un elemento externo que no era parte, digamos, de la estructura cuando recién se hizo este edificio, el Euromarina 2, y es parte de lo que dice el Servio también, que estas alza primas les llama la atención y es parte de esta alteración o modificación no informada que ellos acusan. Sí. Vamos, ¿eso es en la terraza o en el edificio? No me he terminado de que dar clara esa parte, para que allí traduzcamos luego congenar. Es en la parte de la terraza, en donde hemos visto frecuentemente que está ubicada esta piscina temperada. Perfecto. Ya, ya, a ver, traduzcamos esto, alza prima hemos visto a veces cuando trabajan las casas, los techos, pero, ¿de qué estamos hablando? Las alza primas son una herramienta de construcción, no una estructura definitiva para ninguna de las soluciones, porque, con ciencias, sí, en realidad lo que estamos frente es a una serie de alza primas que quedaron ahí como parte de, que es lo que yo entiendo. Claro, como que lo encontraron. Lo encontraron, estaban ahí, quedaron como parte de la construcción. Expliquemos lo que era la alza prima, para que todo el mundo sepa. La alza prima es un pilar falso momentáneo para sostener, ya sea una viga o una loza o un encofrado, que se ponen los fierros que son, en fin, ajustables, por decirlo así, y que tienen como objeto presionar hacia arriba y hacia abajo y sostener el peso simplemente de momentáneo de una estructura que está siendo intervenida. Se utiliza mucho en la construcción para hormigonar precisamente las losas y las vigas, y por consiguiente es una estructura momentánea, que no, o sea, que es muy extraño que esté allí y por qué haya quedado ahí, porque es algo que se retira después y que hace que la estructura misma sea la que trabaje y no las alza prima. Las alza primas se utilizan mientras está hormigonándose una estructura de hormigón armado a la espera que frague y que se consolide y desde ese punto de vista pueda funcionar estructuralmente. ¿Y en este caso se encontraron alzas primas y no deberían haber estado? Es muy extraño, es probable que hayan quedado simplemente ahí enterradas por seres fáciles de dejar y que simplemente no iban a aparecer. Porque hubo un cacho sacarla. Exacto, entonces las abandonaron, las perdieron, decidieron perderla. Pero es extraño que haya una alza prima, efectivamente. Yo diría que lo más interesante de saber a productos que son 3 centímetros es que no es extraño que una estructura tenga comportamientos de ese rango cuando está siendo exigida como lo está haciendo esta. Yo entiendo que esto que se ve ahí es la piscina temprana. Y esta es la terraza. De la terraza. Y esta es la que estaría teniendo una variación, una inclinación evidentemente. No sé, a ver, para mí una cosa es el edificio y otra cosa es la terraza. ¿La terraza puede que se podría eventualmente caer porque no tiene las mismas fundaciones necesariamente del edificio? Depende, porque depende de cómo está ancla esta terraza. Esta terraza podría estar por el grosor de ese muro que se ve ahí y que podría ser eventualmente una viga. No tenemos a la vista los planos, no sabemos cómo analizar esta estructura que estamos viendo en fotografía, aunque hemos visto durante ya una semana. Y es que no sabemos si eso es una viga y por coincidente esto es una terraza abalconada que se sujeta a su vez en el resto del edificio. Traduzca, ¿terraza abalconada? Ya, bueno, las terrazas, los balcones, probablemente tal, dependen estructuralmente del resto del cuerpo del edificio. Se sostienen en el resto del cuerpo del edificio y están empotrados en la estructura de vigas y pilares del edificio. Y de esa manera puede extenderse en volado sin tener ningún apoyo, volando y ser un balcón, lo que todos conocemos como un balcón. Sin tener pilares abajo. Genero, a ver, cuando uno ve igual esta foto, por lo menos esta foto, ¿uno entiende el decreto de inhabitabilidad o no? O sea, entendiendo a los vecinos, entendiendo a los residentes y lo que están viviendo. Yo entiendo la preocupación de los vecinos totalmente, tú tienes toda la razón. O sea, yo entiendo que los vecinos estén preocupados y que tengan que buscar una estrategia para abordar esto de manera que les sea conveniente. Pero es preferible tomar todas las medidas de precaución que sean necesarias. Y ojo, porque este decreto de inhabitabilidad municipal está alojado en los municipios, precisamente porque cotidianamente existen situaciones donde un morador, un dueño, no quiere abandonar su propiedad por distintas razones, las que hemos visto producto de los robos, porque no tiene otro lugar donde irse, por millones de razones. Y lo único que le permite al municipio actuar es este decreto, porque así, por decirlo así, tiene la fuerza de simplemente impedir que esa persona se quede ahí y resguardar su vida, incluso contra su voluntad. ¿Estos decretos son temporales? Son temporales. ¿Pueden ser permanentes? No, son temporales, se pueden renovar efectivamente, en muchos casos se han vuelto casi permanentes en edificios patrimoniales, por ejemplo, donde hay que conservar el edificio y no queda otra que la única manera el municipio va a ir reiterando estas inhabitabilidades, pero en general está hecho para casos bien concretos y precisos, en donde además el municipio tiene una obligación, que es la de actuar para garantizar la seguridad de las personas, es decir, este decreto le permite al municipio tomar medidas, por ejemplo, de demolición. El municipio podría decidir, esto es un extremo, porque no estamos frente a esta situación y habrá que tomar todavía, hacer estudios mucho más exhaustivos para tomar una decisión de ese tipo, pero podría llegar a la conclusión de que este edificio no es habitable nunca más, por ejemplo, que el socavón no es reparable. Está buena esa toma porque vemos desde arriba la famosa terraza, es muy difícil que esa terraza sea embolado y eso podría explicar ese pilar en la esquina por el tamaño que tiene, probablemente. Ahí está el socavón, aquí está la terraza, aquí está la piscina temprana, aquí está la otra piscina, bien bonito todo el lugar. Yo entiendo, ¿tú vivirías? Si tuvieras un departamento y estás viviendo ahí, vale. Es una tragedia, Eduardo, pero es que uno ve eso, imagínate pasear por ahí, niños. ¿Pero tú hubieras esperado el decreto o tú hubieras ido ya? Yo creo que uno se va antes y el problema es la seguridad. Bueno, es lo que dicen los vecinos respecto del edificio, está casi vacío, quedan muy pocos vecinos que están sacando algunas cosas, yo creo que eso es lo más razonable. ¿Qué viene ahora? Se da este decreto, ¿no? Se mantiene vigente hasta que se restablezcan las condiciones de uso, pero ¿qué viene? ¿Quién tiene que entrar a trabajar acá en la municipalidad? ¿La que tiene que decir? ¿Ser vio? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo proteger a los vecinos de abajo? Dependiendo de las causas definitivas de esta situación, es probable que acá intervengan no solamente el municipio, el municipio, el Servio, el mismo MOB, podría eventualmente estar interviniendo para poder volver a las condiciones originales que este edificio requiere para funcionar estructuralmente y por esa vía descartar los peligros, los riesgos que esto tiene y que las personas puedan volver a habitarlo. Pero yo creo que va a pasar un buen rato, tenemos varios problemas aquí que hay que resolver. Primero, identificar efectivamente esa falla. Yo creo que hay una precaución que hay que tomar respecto a toda esta zona y que el municipio debería tomárselo súper en serio, que es la de, de verdad, hacer los estudios para saber si esto es posible que ocurra en otros lugares y no lo encontremos con un tercer caso, un cuarto caso, unos meses más, la próxima lluvia, el próximo invierno, con la misma situación. Y que se puedan tomar medidas de verdad para asegurar que esto esté en buenas condiciones en adelante. ¿Y la constructora tiene algo que hacer, algo que decir, responder acá? O sea, los vecinos acá van a poder efectivamente apelar a la constructora, a la inmobiliaria eventualmente que esté detrás de este proyecto, aun cuando, entiendo, esto tiene más de cinco años y por eso siguiente hay ciertas responsabilidades que caducan, pero ojo, las responsabilidades penales respecto de algo mal hecho no caducan nunca, por consiguiente alguien podría perfectamente perseguir esa situación. El calculista, el que hace el trabajo de ingeniería, ellos tienen una responsabilidad extendida, ¿no? Siempre, siempre, el arquitecto por lo pronto tiene responsabilidades, los ingenieros, los constructores, tienen responsabilidades, pero estas caducan. Y yo entiendo que esto es un edificio que tiene más de cinco años y por consiguiente es probable que eso sea más difícil de perseguir. Sin embargo, en términos penales uno igual puede... Oye, quiero plantear algo, a ver si... Hans, Hans, lo que pasa aquí es, mira, quiero plantear la siguiente escena, no sé si me estoy pasando película o aquí, pero si le dicen a la gente que tiene que irse porque hay un riesgo, claro, el riesgo es que esto se desmorone. Me imagino yo. Tenemos una piscina llena de agua acá arriba. Pero yo entiendo que eso está vaciado, ¿no? ¿La vaciaron? Yo entiendo, o sea, es lo primero que yo haría ante estas circunstancias. Es que eso, porque genera peso y porque además eventualmente esto se desmorona, imagínense toda esta agua cayendo por la ladera. El punto de cuestión es si ese vaciado se hace por el mismo ducto que originó el socavón o tiene otro lugar donde vaciarse. A ver, estamos viendo... De todas maneras es una medida que habría que tomar. Mira, ahí está en vivo y tiene agua, ¿no? Sí, con agua, ¿no? No, no, está vacía, está vacía. No, no, está vacía, está vacía. Está vacía, ya. No, no, está vacía, está vacía. Te genera algún efecto. Sí. Oye...